Hola normalistas, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Montessori Radio, el que les habla es Alan. Estoy con mi amigo Matías, con mi amigo Juan Diego y mi amiga Mariana. Hoy vamos a hablar de uno de los seres más importantes de la sociedad, vamos a celebrar el Día de la Madre. Matías, ¿qué opinas sobre las madres que están en la tercera edad y están en situación de total abandono? A mí me parece terrible, sería como en sí votar a la que te, ¿cómo se diría? Crió, te parió, te dio, te creó derechos, así, y votarla así como en el ancianato. Yo prefería tenerla conmigo hasta donde no buntes. ¿Y tú? Sí, acordémonos que ellas son las que nos enseñan los valores principales y en la casa, ¿no? Ellas son el núcleo importante que dan en la sociedad y en la familia, porque ellas, si sea una amiga, les están enseñando cosas. O sea, pues, la verdad me da mucha tristeza porque son las personas que, como dijo mi compañero Matías, nos parió, nos ayudó, nos hizo, si nos sentíamos mal, nos ayudaba, sigamos, algo hicimos mal, podría que nos regañara, pero aún así ella sabe que eso es para nuestro bien y no para nuestro mal. Entonces ellas son como las personas que nosotros más necesitamos, porque ellas nos ayudan todo, nos dan todo, igual que nuestros padres, pero pues ellas son como una de las más importantes. Entonces, pues, es algo muy triste, digamos, pues que son nuestras madres. Claro. Muchachos, les tengo una anécdota que me pasó el otro día. Yo, como vivo en un conjunto residencial, tengo una vecina que tiene a su madre, que ella es una señora bastante, bastante, de una edad bastante avanzada, que esa señora la trata súper, súper mal, le grita mucho y la obliga a caminar sin el bastón, cuando ella ya no está en las capacidades. ¿Qué opinan sobre eso? Es terrible, la verdad, a mí me parece terrible, hacerle eso a tu propia madre, a mí, no me hacen ni alzarle un poquito los a mi mamá. ¿Y Juan Diego? Mi hermana me preguntó que qué le íbamos a regalar a mi mamá. ¿Qué le van a regalar? Vergüenza. Tengo una propuesta, ¿qué les parece si vamos por ahí y les preguntamos a algunos estudiantes qué les quieren decir a su madre? Y de paso les hacemos algunas preguntas. ¿Me parece? Sí, me parece. Bueno, pues hablemos un momentico después también de que reflexionar cómo hemos tratado a nuestras mamás, también cómo a nuestras abuelas, ellas también son importantes porque gracias a ellas hicieron a nuestra mamá y no sé si eran a nosotras. Entonces, como que tenemos que reflexionar de cómo hemos tratado a nuestras mamás, que si ella nos manda a hacer algo, pues hagámoslo, no lo hagamos de mala manera, pues hagamos como que no tener detalles con ella, pero tener algo como un momento con ella de amor, de como abrazarla, darle besitos. O digamos, si ella está haciendo algo, pues ayudarle, digamos, está lavando los platos, digamos, no sé, yo le ayudo como a acomodarlos o a secarlos. O digamos, un día de oficio, hacer más cosas que ella para que ella no se canse. Entonces, pues también, como que también reflexionemos cada vez que la tratamos como que no hay buena manera. Pero, digamos, porque pues uno a veces primero actúa y después piensa, entonces como que uno dice, oh no, eso pues es la madre. El día de la madre es para todos los días, no solo para un solo día. Para mí, para el día de la madre es todos los días. Claro, comparto esa opinión también, la verdad. Sí, todo. ¿Y qué les parece si salimos? Vale. Bueno, hemos salido acá al descanso y vamos a preguntarle a compañeros qué mensaje le tienen a su mamá. Juan Andrés, ¿qué mensaje le quieres más de tu mamá? Hola, mami, te amo mucho. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué salud le tienes a tu mamá? Que la quiero mucho y que se mejore porque ha estado enferma. ¿Quieres decirle, mandarle un mensaje a tu mamá? Sí, que feliz día de la madre y que yo la bendiga. ¿Qué le quieres decir a tu mamá el día de la madre? Que Dios la bendiga y que esté muy bien. ¿Qué le quieres decir a tu mamá el día de la madre? Que es una selecta madre y si la pudiera escoger otra vez, pues la escogería a ella. ¿Qué le querías decir a tu madre? ¿A mi mamá? Ay, no, que la amo mucho, que muchísimas gracias. Que sé que yo me porto re mal, pero pues que yo la quiero muchísimo y que Dios la bendiga, que la amo mucho. Aquí tenemos a un estudiante que le va a mandar un mensaje a su mamá. ¿Cuál es su nombre? Anderson González. ¿Qué mensaje quieres darle a tu mamá? Que madre, gracias por estar conmigo siempre y que la quiero mucho y que la amo y que siempre la voy a amar. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Justi Pablo. ¿Qué mensaje le quieres mandar a tu mamá este día de la madre? Que no la quiero mucho y que nunca la dejaré atrás. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Marroquín. ¿Qué mensaje le quieres dar a tu madre este día? Que muchas gracias por su apoyo incondicional, por amarme, quererme y feliz día. Hola, ¿cuál es tu nombre? Luna. ¿Cuál mensaje le quieres mandar a tu mamá? Pues yo le quiero mandar el mensaje de que ya es mi apoyo incondicional y aunque mi papá en este momento no esté con nosotros, que siempre va a ser la mejor para mí. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. ¿Qué mensaje le quieres mandar a tu mamá? Que la quiero mucho y que gracias por todo. ¡Alevi, papá!